Música Ay que barbaridad que mi sueldo ya no da No tengo que tirar para que me pueda alcanzar Ay que barbaridad que mi sueldo ya no da Mayito esto que es? Laurel, Laurel Y esto? Manzanilla, manzanilla para cuando de pronto Tienen cólico las mujeres o tienen dolor en el estomago Pero bueno, vamos a conocer a Doña Paz Imagínense ustedes una señora que durante 40 años Se ha dedicado a hacer tamales Todos los días se para a las 3 de la mañana Y así logró sacar adelante a sus 5 hijos Voy a primero saludarla Señora Paz, como esta hombre? Póngase de pie por favor para saludarle con mucho cariño Su nombre completo? Pastor Hernández Rosales Doña Pastora, que tal? Cuénteme un poquito de su historia Pues nosotros aquí hemos trabajado toda la vida Para levantar a nuestros hijos que estudiaran El que quiso estudiar y el que no, pues no estudió ¿Usted hace los tamales? Yo hago los tamales, ahorita con mi nuera Pero el primero era yo ¿De qué hay tamales? ¿De qué hacen? De gallina, de cerdo, de caminito, baleitas, de frijolito, chipilín Y a veces hacemos de pavo Oiga Doña Paz, y esto de hacer los tamales ¿A quién se lo le dó? ¿A su mamá o cómo empezó a hacer tamales? Pues yo no empecé a hacer tamales porque no teníamos de qué vivir Y este, uno de mis cuñados me insistió que yo empezara a trabajar en otro mercado Ah, muy bien Ah, ahí empecé vendiendo tamales De ahí me quedé vendiendo tamales Y de ahí comencé a hacer dulce y todo lo demás ¿El otro mercado de Teapa, recuerda, en dónde estaba? Ah, ¿dónde estaba? Allá en el centro En el centro de Teapa, Tabasco Ah, allá en el otro mercado ¿Qué me cuenta de su esposo? ¿Dónde está? Aquí está presente Ah, qué gusto me da Venga para acá, mi querido amigo Con mucho cariño Gracias por recibirnos en su negocio Venga, por favor, Don Pedrito Para la gente que nos está viendo a través de televisión, radio Y también en redes sociales, ¿su nombre? Pedro Ramos Ramírez ¿A qué horas abre el negocio? A las cuatro ¿Cuatro de la mañana? A las cuatro de la mañana Óigame, Don Pedro, ¿y qué día descansan? No, no hay descanso más que en la tarde O sea, que usted durante 40 años no se ha regalado ni un domingo No ¿En serio? Solamente los 25 de... ¿Y los primeros de enero? Oiga, pero ¿cuántos años tiene, Don Pedro? 73 Hombre, pero si está usted enterito y parándose todos los días a las dos o tres de la mañana ¡Felicidades! ¿Cuál es el secreto? Tengo 24 años de ser diabético Y, mire, esto lo tomamos con mucho respeto Desgraciadamente las personas diabéticas Pues se van consumiendo, se van desgastando Y a usted lo veo muy bien ¿Qué es lo que toma o qué es lo que hace? No, pues hay que cuidarse tantito Y tomar pastillas del diario Toma una pastilla que se llama... ¿Su medicamento? Se llama Imalet ¿Y qué tal le ha caído? Bien, con esa mesa he tenido, tiene varios años ya Oiga, yo conozco unos diabéticos que están todos aquí Pero si usted está, que hasta para pedirle un deseo Bendito sea mi Dios, Don Pedrito ¿A quién le quiere mandar saludos? Pues aquí a todo el pueblo de Teapa Ya que nos brindan siempre su... Su apoyo Su apoyo Nos consumen mucho Somos muy conocidos aquí en Teapa A ver, doña Paz Dice usted que viene gente de Villahermosa Viene de Villahermosa De Tacotalfa De Jalapa Viene a consumir tamales sobre todo Y temprano aquí Oiga, yo me quiero echar un tamalito ¿Cuál me recomienda? Yo el de gallina No sé si quiere, ¿de puerco? No, de gallina De gallina Vamos echando uno de gallina Con todo gusto, con todo gusto Yo se lo sirvo ¿Cómo no? Pues ahí está Mira nada más Así es mi gente 40 años Un cafecito y un tamal Don Pedro Diabético ¿Qué le hace? La huesuda Nada más lo pasa a ver Y dice mejor me voy Don Pedro Que Dios me lo bendiga Que dura usted muchos años Es un ejemplo de trabajo 40 años parándose A las 2, 3 de la mañana Y este hombre está enterito Estamos en Teapa, Tabasco Disfrutando de su gastronomía Pero sobre todo De sus tradiciones Que barbaridad Que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar Para que me pueda alcanzar Que mi sueldo ya no da Lo tengo que tirar Para que me pueda alcanzar Temprano que me enojo Y dejo la sembrada Que hay conmigo Junto y me dedico A la tocada Temprano que me enojo Y dejo la sembrada Y dejo la sembrada Y dejo la sembrada